Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a explicar cómo se obtiene el logaritmo de un número complejo. Pero claro, antes es interesante que recordemos que ocurre en el caso real. Si tenemos un número real cualquiera, x, mayor que 0, cuando hacemos el logaritmo natural o logaritmo neperiano de x, nos dará un resultado real, que será, por ejemplo, en este caso, u. ¿Y qué significa eso? Significa que e, el número e, elevado a u, nos da precisamente el valor de x. Esto viene a decir, en resumidas cuentas, que el logaritmo neperiano y la función exponencial son inversas una de la otra. Recordemos esa idea. Si tenemos un sistema cartesiano e intentamos representar la función exponencial, nos saldrá, pues, algo así. Como veis, está definida en toda la recta real y da valores que son exclusivamente positivos. Pues, muy bien, cuando aquí operamos con un valor x y nos da un valor y, como esta función, como veis, es estrictamente creciente, pues, resulta que es monótona. Estrictamente creciente es una de las variedades de ser monótona. ¿Vale? Estrictamente monótona. Y, por tanto, es invertible. ¿Por qué? Pues, porque es inyectiva, al ser estrictamente monótona, y se puede invertir. La inversa hará lo contrario. Es decir, a cada y le dará una x. Es decir, a cada valor real positivo, le dará, precisamente, el valor de el exponente que le tendríamos que poner a e para que nos dé, precisamente, ese y. Y eso lo llamamos logaritmo neperiano de y. El logaritmo neperiano, si esto es, por ejemplo, y, esto sería el logaritmo neperiano de y, que es el x de antes. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora en el caso complejo? Bueno, en el caso complejo, el paralelismo es total. Tenemos un número complejo z diferente de cero. Hacer el logaritmo neperiano de z nos daría un número complejo w. Y eso querría decir que e, la exponencial compleja, elevado a w, nos daría z. ¿Vale? Cuidado que esto es ahora la exponencial compleja. Una función periódica, etcétera, etcétera. Eso ya lo explicaré más adelante en otro vídeo. Ahora, de entrada, solo tenéis que recordar lo que he hecho antes aquí y lo voy a hacer ahora aquí. Bien, supongamos que z, que es el número conocido, y del cual voy a hacer el logaritmo neperiano, se pone en forma, por ejemplo, exponencial, que es la mejor forma, o en forma polar. Esto sería igual al módulo de z, como veis, como z es distinto de cero, el módulo de z también es distinto de cero. El módulo de z, como digo, por e elevado a i por el argumento principal de z más 2kpi. Recuerdo que el argumento principal de z es el ángulo comprendido entre menos pi, sin ser menos pi, y pi, que puede representar al ángulo, perdón, que puede representar al vector que tiene por origen el origen de coordenadas cartesiano y por extremo el afijo de z. ¿Vale? Bueno, hay muchos ángulos, como veis, esto puede dar vueltas, y precisamente por eso escribo esto, porque el argumento de z en general, no el argumento principal, el argumento de z en general, es un conjunto, es el conjunto de todos los ángulos que tenemos aquí, ¿vale? Diciendo acá un número entero. Es decir, todas las posibilidades que tengo de elegir un determinado ángulo, ya sea el primer giro, el segundo, positivo o negativo, pero que dé como resultado determinar de forma polar este número complejo, z. ¿Vale? Bien, pues como digo, esta sería la expresión del complejo z del cual sabemos. Y ahora, w, que es el que buscamos, lo voy a poner en forma exponencial, perdón, en forma binómica. Bien, pues según esto, si el logaritmo neperiano de z es w, eso quiere decir que e elevado a w es z. Es decir, que e elevado a u más i por w es igual a el módulo de z por e elevado a i que multiplica el argumento de z más 2kpi. Se coloca, como ya he dicho, un número entero cualquiera. Bueno, separamos ahora e elevado a u por e elevado a i por v y queda así. ¿Lo veis? Claro, aquí se ve fácilmente que esta parte tiene que ser igual a esta. Es la única manera de que coincidan estos dos valores. Por lo tanto, e elevado a u es el valor absoluto o módulo de z, con lo que esto ya es una ecuación en el mundo de los reales. Significa, como ya hemos visto antes, que el logaritmo neperiano de z, el valor absoluto de z, el módulo de z, es u. Y, claro, v habría de ser el argumento de z más 2kpi. Así que ya tenemos que el w que buscamos, es decir, el logaritmo neperiano de z es igual al logaritmo neperiano de z módulo, ya que eso es u, más i por v, que es el argumento de z más 2kpi. Esa es la forma del logaritmo neperiano. Como veis, no es un logaritmo único, sino que es una infinidad de ellos. Y, ¿qué pasa en ese caso? Pues que normalmente se elige lo que se llama el valor principal, que se escribe normalmente con mayúsculas, que correspondería al argumento principal. Es decir, quedaría así. Eso sería el logaritmo principal.